Ya llegada la noche, mis venas se abren También los recuerdos que adentro me arren El memorial me logra dedicarle a mi padre Treinta minutos después tu conciencia no vale Treinta minutos después mi conciencia no vale Más de diez litros de alcohol en montañas de vidrio Despeciando mis sentidos Más de diez litros de alcohol hace mi noche mejor Y yo quiero gritar contigo Ya llegada la noche, mis venas se abren También los recuerdos que adentro me arren El memorial me logra dedicarle a mi padre Treinta minutos después tu conciencia no vale Treinta minutos después mi conciencia no vale Más de diez litros de alcohol en montañas de vidrio No van despeciando mis sentidos Más de diez litros de alcohol hace mi noche mejor Yo quiero gritar contigo ¡Fuega! 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 ¡Que te la cuelguen! ¡Fuega! ¡Fuega!